Galilea Montijo impactó a la audiencia de hoy tras echar a un conductor en pleno programa por hablar mal de ella durante una de las dinámicas. Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas del matutino de Televisa y una de las estrellas más populares en redes sociales, donde comparte fotos de sus mejores outfits y los momentos más memorables al lado de su familia. Tan solo en Instagram, Galilea Montijo cuenta con más de 5,3 millones de seguidores, a quienes deleita con su escultural figura e indiscutible belleza. Aunque sus publicaciones reciben miles de likes en cuestión de horas, su reciente participación en hoy dejó mucho que desear a sus fanáticos, pues arremetió contra uno de sus compañeros en plena transmisión en vivo. Todo comenzó durante la sección Échate de Cabeza, comandada por Raúl Araiza, donde revelan algunos de los detalles más íntimos del elenco de hoy. A cuestionar a Chano Jurado sobre quién siempre quiere hacer lo contrario a lo que se le indica por parte de la producción, el presentador se tomó unos minutos para analizar, y después de momentos de duda dijo, a caray, Galilea Montijo, ¿no? Los presentadores se sorprendieron ante la respuesta de Chano Jurado y aunque algunos coincidieron, luego de que el negro Araiza señalara que se refería a un hombre, Galilea Montijo sumamente indignada gritó, no, no, estás despedido. Chano Jurado ignoró lo que Galilea Montijo dijo y se limitó a continuar jugando, por lo que más tarde mencionó que la respuesta correcta era el burro Van Ranking. Los internautas aprovecharon el video del segmento publicado en YouTube para expresar que es increíble que Galilea Montijo lleve años trabajando como conductora de televisión y no sea capaz de comportarse a la altura. Aunque algunos señalaron que Galilea Montijo hizo el comentario en tono de broma, otros mencionaron que no debería hacer ese tipo de comentarios, pues en el pasado ya se ha especulado que presentadores han salido del programa por culpa suya. ¿Tú qué opinas? Con información de hoy, el diario e Instagram, arroba Galilea Montijo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!